Mi nombre es Katherine, participé en el taller de globos porque me llama la atención en los arreglos de globos para decorar eventos, para ya organizar mis propios eventos y ya decorar por mí misma. La paciencia de la chica que nos hizo que nosotros aprendiéramos bastante, nos enseñó mucho. Les recomiendo que sí se inscriban porque es muy bonito el curso y uno aprende bastante en muchas decoraciones para eventos, cumpleaños y los que ustedes quieran. Mi nombre es Jacqueline, participé en el taller de globos de PSS Internacional. Quería aprender nuevas técnicas y quería realmente saber lo que se siente hacer un arreglo de globos por mí misma. Vine sin saber nada y eso creo que me sirvió bastante para poder llegar a hacer algo ya para mis fiestas, para mi familia, para mí misma, para sentirme mejor con lo que estoy haciendo. Sí, se lo recomendaría a las personas que quieren aprender algo nuevo, que quieren hacer algo diferente o que quieren simplemente darle un toque especial a sus fiestas, ya sea para negocio o para la familia.